estas son las placas placas hasta la casa esta fue la resonancia que le sacaron los accesos que tenia era este 1,2,3 una gran que delicado esto pero el cerebro es delicado no lo toquen mucho porque no lo van a hacer ni al margen mire por la herida que tiene santo mio todo el cerebro a quien le va la válvula a quien le pusieron una válvula no va a tocar uno tiene los dedos pero como no mira tanta pestilencia que va mal pongale el trompo no sabes bueno gracias a Dios y dale vuelta a la casa mire de repente no me lo apete mamá todas lleguen nada mas pero la verdad le salio de una avispa ella ya esta con nosotros digamos así va no hablaba intensiva quedo no hablaba ni comida pa cuando se me el ojo se me revento me apoyaron y esta parte de aqui se me quedo a dormir me apoyaban con agujas y con lapiceros y yo no senti el cuerpo se apoyaban asi para que se sintiera salvo pero nada prácticamente la mitad del cuerpo se durmió y cuando te operaron la cabeza lo senti no ellas lo duermen ellas lo duermen ellas lo duermen con el techo y esas cosas serias bueno realmente amigos es un caso bastante triste si esta presente imaginesse son cosas muy serias si porque y este niño le parece mas a usted de todas las nietas es la copia suya dijo alguien no se va no se va no se va no se pero bueno puedo decirle a nuestros amigos si quisieran apoyarla va a ser una bendición grande y el medicamento dejaron y el tratamiento dejaron el tratamiento te dejaron para las corrupciones y el tratamiento y comprarle ahora este como se llama este el nombre es este un cefabroxilo y la cefabroxilo bien y pero eso es para los ataques para las convulsiones se le da para que no vaya a convulsionar por si como me convulsiono cuando la lleve al hospital y 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